Buenos días, hola, buen día, bonjour. Infelizmente no puedo decir buenos días en todos los idiomas originarios de las personas representadas aquí. Y este poder de decir buenos días es algo de la diversidad lingüística, que es muy importante, es algo que queremos no perder. Estoy muy feliz de saludar a la primera dama del Perú y las autoridades del gobierno, la Mirna Cunningham, embajadora del Año Internacional de Agricultura Familiar, el Carlos Batsin, presidente del Consejo Directivo del Fondo Indígena, representantes de comunidades y organizaciones indígenas de más de 20 países reunidos en el evento, ministros y autoridades de otros países, personalidades invitados, y muy especialmente mi amigo José Esquinas, Pepe Esquinas. Y de agradecer por la contribución financiera y organizativa al evento del gobierno de Perú, a todos los ministros que nos ayudó, a los ministerios de Agricultura, de Medio Ambiente y de Cultura, del FIDA, del FIDA, el Fundo Indígena y el FIMI, el Fundo Indígena, Internacional de Mujeres Indígenas. Bienvenidas y bienvenidos a Cusco. Si miramos a vuelta de nosotros, es un lugar muy, muy hermoso. Aquí en Cusco es un lugar perfecto para reconocer el valor de las poblaciones indígenas de los cinco continentes que han conservado sus sistemas importantes de patrimonio agrícola, que llevan a cabo una gestión territorial ingenuosa, con técnicas y prácticas de eficacia comprobada, esenciales para la seguridad alimentaria y nutricional, y los medios de subsistencia para pequeños agricultores familiares de todo el planeta. Justamente aquí en Cusco, existe un sistema de terrazas y andenes utilizado para controlar la degradación de suelo. Y no sé si mis amigos de otros países, I don't know if my friends from other countries can understand and have translation. In the case that they do not, I just want to say that this place is a historic place because Cusco has a system of terraces that has been used to control the degradation of soils over the millennium. And it's an agricultural treasure, a cultural treasure, that's part of the vestiges of the Inca civilization. And it's preserved with care and with perfection over the centuries to ensure food security at more than 3,000 meters above sea level. Esto ayudó a asegurar la seguridad alimentaria a más de 3,000 metros arriba del nivel del mar. Es un honor realizar ese taller justamente en la cuna de la civilización incaica. Estoy seguro que esto es un bonito augurio de un próspero desarrollo. La comida ha estado en el centro de la familia y de la vida familiar y ha organizado el trabajo de las comunidades a lo largo de la historia de la humanidad. Todos los pueblos han atesorado su reportorio gastronómico como una forma de identificarse al mundo. Un viejo proverbio recomendaba que toda diferencia de opiniones se resolvería siempre después de un banquete. La cocina congrega y humaniza. La buena alimentación convoca el bienestar, la paz y la justicia. Dime lo que comemos y te diré quién eres. Tell me what you eat and I'll tell you who you are. Este dicho del saber popular, los alimentos que ingresamos en nuestro cuerpo con la huella de toda una historia de construcción social y cultural. Entonces, para mí, hoy día, es un día sobre la pregunta, ¿cuál es el mundo que queremos? Para mí, la pregunta principal hoy y para este evento es, ¿cuál es el mundo que queremos? En este momento, toda parte del mundo está preguntando esto. Hay una discusión sobre los nuevos objetivos del mundo, los nuevos objetivos de milenio, los nuevos objetivos de desarrollo sostenible. Y al lado positivo, una parte de esa discusión es precisamente sobre la importancia de no dejar a nadie atrás. Y en esta discusión están hablando de los recursos naturales, la seguridad alimentaria, agua, derechos, energía, desechos, algunos temas que están discutiendo ahora que hace 15 años no fue discutido, que no hacía parte de la imagen del mundo de ahora. Entonces, el mundo cambió mucho, pero hay partes que no son tan buenas. Y una parte de esto es el hecho que la respuesta de esta pregunta depende a quién lo preguntamos. Part of that question of what kind of world we want depends on who you ask the question to. and part of the people who need to be asked that question have not been part of that debate. Ser consultado tan regularmente ahora son los pueblos indígenas y los agricultores familiares. Están reconocidos cada vez más, pero no tanto su visión del futuro es tan integrado. Entonces, si preguntamos a los pueblos originarios y los agricultores familiares, cuál sería el mundo que querían, yo imagino que respondería algo así. Un mundo lleno de salud, completo para nuestros hijos, con nuestros ecosistemas, nuestra biodiversidad, nuestro patrimonio cultural, resiliente y intacto. Un mundo en que podemos comer nuestras comidas, vivir nuestras vidas, honrar nuestros espíritus y ancestros, y disfrutar nuestros paisajes y diversidad. Si pudimos preguntar la pregunta de qué el mundo debería ser en el futuro, yo imagino que los pueblos indígenas y agricultores familiares podrían responder algo así. Un mundo lleno de salud, que debería ser completo y intacto para nuestros hijos, con nuestros ecosistemas y biodiversidad, y nuestro patrimonio cultural, resiliente. Un mundo en el que podíamos ser seguro de comer el comida que queríamos comer, de vivir nuestras vidas, de honrar nuestros espíritas y nuestros ancestros, y de disfrutar nuestras vidas y diversidad. Pero la tragedia es que en este momento hay una diferencia muy grande entre estos ideales y el estatus actual de los pueblos indígenas. Por casi todos los índices de desarrollo en este momento, los pueblos originarios y los agricultores familiares están muy atrás, muy, no, cuando digo atrás, en esos índices, hay más altos niveles de pobreza, de inequidad, vulnerabilidad, mala salud, limitado acceso a alimentos que les permiten detener una nutrición suficiente y de calidad. desigualdades en términos de acceso a la educación, a la representación política, y despojo de sus terras, territorios y recursos. All indigenous peoples, the world over, are not doing so well in terms of poverty and vulnerability, access to food, nutrition. There are strong inequalities when it comes to indigenous peoples. No podremos dejar esta situación así. En el momento de crear el mundo que queremos y de liberar la potencialidad de los pueblos originarios y la agricultura familiar, a contribuir el máximo a este futuro, esto es el momento de hacer esto. Esto es nuestra oportunidad. Nosotros, la FAO, reconocimos la contribución de los pueblos originarios y las culturas indígenas al bienestar y al progreso de la humanidad. A partir de la domesticación del mayor parte de las especies vegetales y animales que hoy integran el repartorio de la gastronomía universal, pero también la gestión holística y resiliente de sus territorios, el aprovechamiento sostenible de sus recursos a través de procesos de bajo impacto ecológico y sus sistemas de valores y conocimientos asociados. Estos elementos han hecho posible la sobrevivencia de unas formas de vida cuya riqueza se funda tanto en su diversidad como en su austeridad, pero sobre todo en su dimensión ética. hay unas nuevas oportunidades de cuales tenemos que tomar a aprovechar en este momento y yo quería mencionar solamente algunos muy rápidamente porque es importante de reconocer los avances. Primero, 2014 marcó un hito fundamental en el proceso de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas del mundo. Se cumple el segundo decenio internacional de los pueblos indígenas del mundo y se acaba de celebrar la primera conferencia mundial sobre los pueblos indígenas. También, esto es el año internacional de agricultura familiar. Durante este año sabemos que casi 90% de todos los agricultores del mundo son agricultores familiares y son responsables de alimentar el mundo y cuidar el planeta. 80% de todos los alimentos producidos por el mundo son producidos por los agricultores familiares. Entonces, no hacen parte del pasado, hacen parte del futuro del mundo. También ha destacado el sistema de cultivo del Cusco a través de la historia pero a la vez ha lamentado que los índices de desarrollo todavía no incluyan del todo a la población indígena. Regresamos más adelante con más de esta ceremonia de inauguración del Seminario Internacional Diversidad Cultural, Sistemas Alimentarios y Estrategias Tradicionales desde el Cusco. Diversidad Cultural, Sistemas Alimentarios y Estrategias Tradicionales y Estrategias Tradicionales y Estrategias Tradicionales Diversidad Cultural, Sistemas de Alimentario y Estrategias Tradicionales